Amigas, amigos, les habla Francisco Javier Ruiz Quirín, feliz inicio de febrero del año 2018. Finalmente, Pedro Gabriel González Avilés fue elegido de manera unánime por los diputados como nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Parecería alguna incongruencia que quien hasta hace unos cuantos días era titular del sistema penitenciario en el Estado vaya ahora a coordinar la institución rectora de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Sonora. Sin embargo, el licenciado González Avilés es un profesional del derecho muy reconocido. Es un hombre probo, con una trayectoria intachable. Entonces, es un gran reto tratar de recuperar no solamente la confianza, sino la credibilidad en este organismo que en este momento se encuentra tan degradado por una administración presidida por Raúl Ramírez que deja muy, pero muy malas cuentas. Le daremos un voto de confianza a Pedro Gabriel González Avilés esperando que haga un magnífico papel como nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También esta mañana, la nota del día es que Arizona, los Estados Unidos, deportó al exsecretario de Gobierno Roberto Romero López. Mostró muchos papeles, pensó que le iba a ir igual que su esposa Mónica Robles y que un amparo lo dejaría en libertad, pero no fue así. Se supo que por segunda ocasión utilizó, abusó del derecho de amparo, quiso engañar a un juez federal, pero no pudo. Quedó finalmente a disposición de la justicia sonorense, quien va a exigir que se le vincule a proceso por los delitos cometidos por corrupción por Roberto Romero y además no son delitos graves, pero como probadamente puede huir, el juez va a exigir que no se le otorgue la libertad bajo fianza. Todo esto alrededor de este exfuncionario padrecista que está recluido en estos momentos en el cerezo aquí de Hermosillo. De estos y varios temas más, desde luego, Primera Plana y todas las plataformas digitales estarán siempre muy pendientes. Gracias, muy buenas tardes.